La batalla comienza cuando me despierto Me levanto y lucho por lo que gusto Juntos podemos pelear por lo que merecemos Sola guerrera y tú El día es largo lleno de problemas Podemos aprender a enfrentar o escapar Pero no somos jugadores No, 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 no Sola guerrera Somos guerreros Y somos fuertes Es mi grito de batalla 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 Música Mi grito de batalla 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 Mi grito de batalla